Y en otra información gubernamental, a través de la Dirección General de Aduanas, se comenzó a aplicar desde este lunes la gracia navideña a favor de los dominicanos que están llegando al país, procedentes de Estados Unidos y otras naciones, en cumplimiento a la Ley 996. Pasajeros que llegaron por varias salolíneas recibieron las facilidades navideñas consistentes en la entrega libre de impuestos aduanales de regalos y artículos que traían a sus familiares en el país. Para poder recibir la gracia navideña, los viajeros deben tener seis meses o más sin haber entrado al país durante el periodo del 1 de diciembre al 7 de enero del 2015, como establece la Ley 996. Ellos podrán traer artículos por un valor de 3 mil dólares exentos de tributos aduanales.